Oración a Jesús para dormir en paz y protegida. Oh Jesús, qué humilde que eres y qué corazón más puro que tienes. Tenemos tanto que aprender de ti. Gracias por tus enseñanzas milagrosas que hacen que mi vida sea cada vez más profunda y hermosa. Hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas. Gracias a tu gracia y estoy agradecida de que hayas puesto tus bendiciones sobre mí y me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso. Abrígame con tu precioso manto y quédate conmigo esta noche. Lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio. Tráeme serenidad, consuelo, paz y armonía para tener un descanso profundo y reparador. Señor, te confío todos mis planes y mis proyectos del día de mañana, mi familia y todo mi ser. Estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada, para que todo lo que tenga que hacer lo haga en tu nombre y para la mayor gloria de Dios. Gracias por ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado. Quiero, antes de dormir, disculparme si lastimé a alguien porque a veces pierdo el control de mis actos y es algo que quiero aprender a dominar. Ayúdame a ser menos impulsiva, a tomarme unos segundos antes de contestar, porque todos nos merecemos un buen trato. Amable, como nos gustaría que nos traten, como siempre nos dijiste. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias infinitas, amado Dios. Moldéame a tu imagen y semejanza. Permíteme que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí para ser mejor persona, más dócil, alguien agradable con el que se pueda conversar de todo, sin juicios ni prejuicios. Limpia mi corazón con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la vida de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duerma santifiques todas mis intenciones. Te entrego todo lo que tengo en el corazón, pequeño y pobre, para que cuando mañana me levante, refleje lo mucho que te amo. Ilumina mis caminos y por favor concédeme salud y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas. Ayúdame en todo lo que preciso en mi vida. Rodéame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor. Dame bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente, que es donde la vida sucede y no perderme en pensamientos del ayer ni en el mañana que es tan incierto, para que de este modo pueda vivir una vida libre de rencores y ansiedades. Que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo. Ah, Señor, que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas. Por favor, no dejes que salgan maldades de mi boca. Ah, recuérdame cada día la importancia de compartir un tiempo contigo. Líbrame de sentimientos que no me aportan nada como el odio, el resentimiento, la amargura. Porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hiciste tú, mi Señor Jesús. Sorpréndeme cuando salga de mi corazón alegría, pensamientos hermosos, sentimientos amables, afectos bonitos, que no son más que tu presencia en mí. Hazme ver, Señor, que detrás de todo estás presentes tú, el Dios hecho hombre. Y te pido también por mis seres queridos, sé que tú los conoces y sabes las necesidades que los alcanzan. Ayúdalos con generosidad y asimismo acuérdate de los menos poseídos, de los huérfanos y los que no tienen familia y los que padecen enfermedades. Te doy gracias porque siempre me regalas lo que necesito para ser feliz. Gracias porque por fe creo que todo en mí ha sido renovado. Tu gracia y tu amor me acompañan y por eso exaltaré tu poderoso nombre siempre porque eres bueno y me escuchas e inundas mi ser de tus bendiciones. Cierro mis ojos y siento tu amorosa mirada sobre mí custodiando mi alma y todo mi ser. Alabado seas por siempre mi Señor Jesús. A continuación concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeslo a Jesús de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más. Amado Jesús me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas. Permíteme descansar en paz esta noche para levantarme mañana con mucha más fuerza y ánimo para que me ayuden a vencer las dificultades del día a día. No permitas que nada me robe la paz. No permitas que nada se lleve la gracia que tú me das. Señor Jesús que viviste en familia con María y José aprovecho este momento de conexión para pedirte también por mi familia para que te hagas presente en ella y seas su salvador. Ayúdanos a reconocer los caminos que has dispuesto para nuestro bien para nuestra prosperidad y felicidad y por sobre todas las cosas ayúdanos a incrementar y fortalecer nuestra fe en ti cada día más porque sé que eso es lo que más necesitamos para aliviar nuestras penas y vivir una vida plena. Hoy te pido que me des unos sueños maravillosos. ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros. Mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre. Te amo Señor y toda mi vida está en tus manos. Tengo la certeza de que orar y hablar contigo cada día y cada noche va transformando mi corazón y lo va haciendo fuerte. confío en que seguirás cuidándome y protegiéndome a lo largo de esta noche. Me entrego a ti para que obres en mí según tu palabra. Te entrego mis sueños, mis anhelos y mi descanso. En tu nombre Jesús. Amén. 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 Amén.